Era un muchacho, entró acá al local y el otro muchacho estaba esperando ahí en la esquina de Sani en moto. ¿Ustedes estaban con la puerta abierta así como están ahora? No, sí, hacemos atención al público con la puerta abierta y entra al local, saca el arma, me apunta y me dice, dame la plata. Yo le digo, no tengo plata, flaco, le digo, no tengo nada. Entonces me dice, ahí carga el arma y me dice, dame la plata, flaco, no te quiero lastimar, me dice. Entonces le digo yo, bueno, aguantá un cachito, le digo, me hago para atrás, yo tenía la riñonera y se la alcanzo. Y en ese momento el descuido de él, que él agarra para ver, me dice cuánta plata tenía acá adentro. Le digo, no, no sé cuánta plata había adentro y le cierro la puerta, balcón que tengo acá en el negocio. Y en eso él sale corriendo. Entonces cuando yo salgo de nuevo para verlo de correr, le agarran acá en el frente del campito en la moto con otro chico y se van, cruzan el campo corriendo. ¿Cuántos años más o menos tenía? Y entre 25 o 30 años tenía más o menos el chico. Ah, ¿no era tan joven? No, 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 no. ¿Te asustaste? Y en el momento, viste, te ponés tenso, pero fue tranqui dentro de todo. ¿Lo viste violento? No, no, estaba tranquilo, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí. ¿Te llevó mucha plata? Y la recaudación del día, más o menos 2.000, 3.000 pesos había ahí en la riñonera. ¿Había más gente acá en el lugar? No, justo en el local no, acá en la calle sí había. Pero no, acá en el local justo no había nadie, a esa hora ya está más tranquilo, viste, no andaba nadie. ¿La primera vez que les pasa? La primera vez que nos pasa, siempre hay una primera vez. Siempre, lamentablemente siempre. Lamentablemente. ¿Cómo es la zona acá, es segura o no? No, dentro de todo, bastante tranqui. Ha habido un par de asaltos, se han escuchado comentarios, pero recién ahora son nuevos, digamos, no había pasado nada últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!